bienvenidos a este su canal suki garden hoy vinimos de paseo a divertirnos en el parque municipal summit no olviden su me gusta y ver hasta el final la copa al revés ah en que otro bolas, no son, yo ya decía que a veces morita pasó es como el museo del águila aquí aquí está disecado un tigre vamos voy voy mami voy que era y ya se me olvidó como le llaman wow mira que grande parece que va a volar mira como hace la cabeza me voy voy a jugar así, está haciendo así ajá, está como bebe, porque el área gruesa, porque es para la gorda y la panza que está pulida no voló nada, ahí estaba lo que estaba comiendo aquí está el tapir más cerca, estoy comiendo y en el ch que tieneamas dehesios vegetales verduras qué es sin es un elemento fígorendo es super grande tiene una fígore una larga pero no hay otra fígorendo para cerca hay otra fígorendo asciende el árbol este árbol de la madre este se llama... es una pina especial y ese hígado se ha quedado y se ha quedado ¡guau! ¡guau! ¿qué había arriba Marcos? ¡guau! ¡guau! es del janguari ¡guau! 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 ¡Hola, hola! ¡Ven aquí! ¡Nos vio! ¿Dónde se hay? ¡Ay, mi Tully! ¡Tully! ¿Por qué crees que se movió? ¡Anda! ¿Tú no estabas llamando? ¡Ay, yo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ay, mira cuáles son los seis felinos de Panamá! ¡Ay, mi Tully! ¿Te ves? ¡Sí! ¡Mira ahí están las semillitas! ¡Esta es la planta de la Shope! ¡Qué grande! ¡Cuando era pequeña teníamos un palito! ¡Ay, qué lindo! ¡Mierdosa! ¡Qué lindo ese color! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Ah, no! ¡No hay un animal! ¡Dónde hay un animal! ¡Vamos a seguir! ¡Si! ¡Ay, sí! ¡Hay un animal! ¡Sí! ¡Sí! ¡No hay un animal! ¡Ay! ¡Izuana! ¡No me quitan! ¡Vamos a hacer la iguana! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Oh, miren estas figuras! Esto si no lo había visto! Mira, aquí está la lluvia de fuego. Están esperando que le tiren algo de suerte. Mira, aquí salió otra. Mira, en su mamá, en la bebé no nunca. Mira, aquí está la lluvia de la bebé. Mira, aquí está la lluvia de la bebé. Mira, aquí está la lluvia de la bebé. Mateo, aquí está la lluvia de la bebé. Aquí hay una locacia negra. Mira. Mira. Mira, aquí está la lluvia de la bebé. 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 Mira. Ah, ya sé. Nido. Nido. Es el lecho. Es el lecho. Abuela mía, ¿por qué no ha floreado? Bueno, ellas no florecen. No florecen. Ya no se ve mucho. Esta lluvia de la bebé. Mira, esta lluvia de la bebé. Son cuatro, ¿sí? Sí, está. Mira el bambú. Lindo y grande. Ay, sí. Ay, qué caro. ¿Cómo tú me dices? Ya me dio. Está para aquí, para acá. Está para aquí, para acá. ¡Mira aquí uno! ¡Mira aquí uno! Se queda mirándose. ¡Polo, chiquí! ¿Estás subiendo? ¡Laztás a la! ¡Polo, chiquí! Esto es tuyo. ¡Hola queridos! ¡Es gigante! ¡Ay qué lindo! ¡Súbe, bebé, bebé! ¡Súbe, bebé! ¡Súbe, bebé! ¡Súbe, bebé! ¡Súbe, bebé! ¡Súbe! ¡Súbe, bebé! 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 ¡Ay, bay Felura! ¡Ay, bay! ¡Ay, bay! ¡Ay, bay! ¡Ay, bay! ¡Estásical arriba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!